Gozoso de compartir con mis hermanos este momento de oración, de fe, de predicación. Les invito a que demos un saludo a la Santísima Virgen. Recordemos que ella acompañó la plegaria de los apóstoles en ese primer Pentecostés y va a ser ella la que haga posible el nuevo Pentecostés en la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra madre. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense hermanos. Siempre hacemos tres sugerencias sencillas al empezar la predicación. La primera, revise usted que su aparato celular esté en silencio para que no haya interrupción, sobre todo para su hermano. Es un acto de caridad y de justicia con su hermano, que usted no le interrumpa la escucha. En segundo lugar, si tiene donde escribir, recuerde que los apuntes que usted toma son una manera de ponerse en sintonía con ese Espíritu Santo al que hemos invocado. Eso quiere decir que el Señor tiene un mensaje especial para usted. Y cuando usted siente que una palabra le toca de manera especial, de manera muy fuerte, seguramente el Señor le quiere decir algo a usted. Por eso es importante escribir. Si no tiene ningún cuaderno o libreta, puede utilizar, desde luego en silencio, su mismo aparato celular. La mayor parte de los celulares tienen aplicaciones sencillas para tomar notas. No deje perder esas semillas de la palabra divina que van a llegar a su corazón. La tercera sugerencia es, aplique usted la predicación en primer lugar para sí mismo. A veces uno tiene la tentación de aplicar la homilía, el sermón, la predicación a la otra persona. Qué bueno que mi esposo escuchara esto. Qué bueno que mis hijos oyeran esto. Qué bueno que mi vecina escuchara esto. Cada vez que tú estás reenviando la predicación a otra persona, estás perdiendo la oportunidad de que Dios trabaje en ti. Por eso es importante que cada uno de nosotros quiera aplicar la palabra que escucha en primer lugar a su propia historia y a su propio caso. Esas son las sugerencias iniciales. Nuestra predicación tiene un título muy sencillo en esta noche. Es parte del hermoso trabajo que hacen nuestros hermanos dominicos aquí en la mansión. Especialmente el trabajo que se ha hecho con parejas. Parejas que están casadas. Parejas que están conviviendo y que están en camino a celebrar el sacramento del matrimonio. Parejas que están en crisis. Parejas que están enamoradas y que están pensando un día unir sus vidas. Esta predicación se inscribe en el trabajo de evangelización de los sacerdotes dominicos de la mansión y lleva por título, ¿cuál es la herencia que vas a dejar a tus hijos? El tema es la herencia y el contexto es de familia. La herencia. ¿Cuál es la herencia que vas a dejar a tus hijos? Tema especial para las parejas de novios, parejas de matrimonios, parejas que están reconstruyendo su vida. A mí me gusta mucho que siempre nuestras reuniones aquí en la mansión se hacen con mucha oración. Ese es el mejor, el mejor camino para disponerse uno. Porque tal vez tú ves todo perdido, pero Dios ve un poquito más que tú. Tal vez tú ves tu matrimonio ya naufragado, pero Dios ve un poquito más que tú. Tal vez tú ves grietas, pero Dios todavía ve los verdaderos cimientos. Así que ánimo, ánimo, vamos a recibir la palabra del Señor en esta noche. Y vamos a encontrar claves muy importantes a partir de esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es la herencia que vas a dejar a tus hijos? Esa es la pregunta. Una pregunta que de inmediato nos invita a mirar el propio corazón. Porque aquello que tú valoras más, eso es lo que tú quieres que quede como herencia a tus hijos. Es interesante recordar historias de personas y las herencias que han dejado. Así por ejemplo, los indígenas de Norteamérica sabían que tenían que dejar una herencia de conocimiento a sus hijos. Ustedes saben que el clima en el hemisferio norte es bastante fuerte, sobre todo cuando llega el invierno. Entonces un papá sabe que tiene que dejar a sus hijos un caudal de conocimientos útiles. ¿Cómo se deben reunir alimentos para el invierno? ¿Cómo puede uno protegerse del frío? ¿Cuándo hay que sembrar? ¿Cuándo hay que cosechar? ¿Qué plantas son venenosas? ¿Qué plantas son útiles? ¿Cuáles se pueden guardar? ¿Cuáles se corrompen? ¿Cómo alimentar a los ganados cuando el frío destruye todo? Esta es la clase de conocimiento que un buen papá en esa región del mundo tenía que dar a sus hijos. Entonces los indios, llamados navajos, sabían que ellos tenían que dar ese conocimiento. Un papá sabía que tenía que dejarle esa herencia al hijo. Porque en aquel tiempo, muchos de ellos morían relativamente jóvenes. Así que un papá tenía prisa en dejar un buen conocimiento, un claro conocimiento de supervivencia en su hijo. Porque si no le enseñas a sobrevivir a tu hijo, pues se lo acaba el clima, se lo acaba la dureza de los elementos. Así que la herencia que aquellos papás y mamás miraban y privilegiaban, era la herencia del conocimiento útil para sobrevivir. En la Biblia se nos cuenta otro tipo de herencia. Nos hablan, por ejemplo, de un hombre llamado Abraham. Abraham dejó una hermosa herencia a su hijo Isaac. La herencia de Abraham no fue tanto de conocimiento, no fue una herencia de dinero, no fue una herencia de cosas. De hecho, la Biblia no hace un inventario de las cosas que Abraham le dejó a Isaac. La gran preocupación de Abraham era dejarle a Isaac una bendición. La bendición de Dios. Abraham había recibido una inmensa bendición y él quería que esa bendición no muriera cuando él muriera. Por eso Abraham bendijo a su hijo Isaac. Y luego Isaac bendijo a sus hijos. Ahí fue donde sucedió aquello de que Jacob, aunque no era el primogénito, logró la bendición. Con un poquito de trampa, si vamos a ser sinceros. Pero lo importante es que Isaac sabía que la bendición que él había recibido no podía morir con él. Él tenía la preocupación de heredarle esa bendición a sus hijos. Y también Jacob, cuando estaba muriendo, también dejó bendiciones especiales para cada uno de sus doce hijos. Es decir, para cada una de las doce tribus de Israel. Eso quiere decir que la gran herencia ahí fue la herencia de la bendición. Otras personas dejan otra clase de herencias. En nuestra época, por ejemplo, a medida que nos vamos volviendo más y más materialistas, parece que nos concentramos más en el asunto de dejar cosas y de dejar dinero. Pero deberíamos preguntarnos si esa es la herencia que realmente ellos más necesitan. Hay ejemplos un poco vergonzosos, un poco lamentables, que uno puede recordar de tiempos recientes. Creo que todos o casi todos los que estamos aquí, hemos oído hablar de la famosa cadena de hoteles Hilton. La cadena de hoteles Hilton, pues empezó con un señor Hilton, que es más o menos dos o tres generaciones mayor que nosotros. Un hombre con una gran capacidad de trabajo, con una visión de los negocios muy bien puesta. Y un hombre exitoso. Indudablemente, un hombre trabajador, ya lo dije. Un hombre hacendoso, un hombre industrioso. Un hombre de grandes cualidades. Y él dejó una gran herencia, dejó una tremenda herencia a sus hijos. Pero la nieta, creo que es nieta o si no bisnieta, de este señor Hilton, es una mujer por la que todos nosotros debemos orar. Esa mujer se llama París o París, París Hilton. Y París Hilton es realmente una caja de escándalos, un ejemplo pésimo, una muestra de degradación humana. Y eso es lo que suele suceder cuando los papás dejan mucho dinero y dejan poca cabeza. Porque cuando los papás dejan mucho dinero, pero no la cabeza para administrar ese dinero, ese dinero en realidad sirve más para corrupción, para daño y para vicio de las personas que para otra cosa. O sea que algo anda mal en el mundo cuando los papás están tan preocupados de dejar cosas y dejar empresas y dejar dinero, pero no dejan en los corazones de sus hijos la prudencia, la sensatez, la sabiduría que son las que se necesitan para administrar esos bienes materiales. O sea que el dejar simplemente cosas no parece que sea algo muy sabio. Y esto ya nos va conduciendo al tema central de esta predicación. Entonces, ¿cuál es la verdadera herencia que un papá debería dejarle al hijo? Antes de responder a esa pregunta, todavía quiero recordar otro caso que me parece sumamente lamentable. Hay personas que han tenido un éxito absolutamente colosal en los negocios. Hay personas que han ganado una cantidad tan grande, pero tan grande de dinero, que ni ellos ni sus descendientes inmediatos serían capaces de gastarlo, aunque se propusieran desperdiciarlo. Estamos hablando de las personas realmente multimillonarias, billonarias. Estamos hablando de personas que tienen 50 mil millones de dólares, 80 mil millones de dólares, cifras de ese tamaño. Personas como, por ejemplo, este hombre que se llama George Soros, S-O-R-O-S. George Soros es un hombre que tiene una fortuna estimada en algo más de 20 mil millones de dólares. Por favor, traducir a bolivianos. Eso es bastante plata. 20 mil millones de dólares, más de eso tiene. Carlos Slim es un mexicano que tiene muchísimo dinero. Él se la pasa compitiendo con un norteamericano llamado Bill Gates. Bill Gates tiene muchísimo dinero y es el que suele también competir con Carlos Slim. Y resulta que esta gente, cada uno de ellos, tiene mucho más, no me pregunten la cifra exacta, mucho más de 50, 60 mil millones de dólares. Pero ellos dejan herencia no solamente para sus hijos, que sería en cualquier caso una cifra descomunal. Ellos dejan herencia porque hacen donaciones muy grandes a las obras que ellos consideran que deben apoyar. Y ese también es otro tipo de herencia. Una herencia que no se queda simplemente en la familia, sino que va a otras personas. Entonces miremos un poco qué es lo que han hecho con su dinero gente como Bill Gates y su esposa, la señora Melinda. Bill y Melinda Gates hicieron una fundación, lo que en inglés llaman una charity. Y esa charity se ha dedicado a propagar muchas cosas por el mundo. Por ejemplo, es parte de la herencia de Bill Gates el apoyo sostenido al aborto. De manera que parte de la herencia lamentable de este genio, porque es un genio de los negocios y un genio de la informática, parte de la herencia de este tremendo genio es que millones y millones de seres humanos serán asesinados antes de nacer. Es una herencia de sangre, es una herencia de crimen. En la misma línea va el señor George Soros. Por favor, conozcan a este tipo de personas, porque son las que están detrás de grandes movimientos internacionales que están afectando a todos nuestros países. Le repito el apellido de él, Soros, S-O-R-O-S. Si usted no había oído hablar de George Soros, por favor, escuche pronto sobre él, investiguelo en internet, pero no empiece en este momento porque se me distrae. El señor George Soros es de origen húngaro y él tiene también su propia charity, tiene su propia, no es una empresa, es una sociedad, una fundación, que lleva un nombre muy bonito, se llama la Open Society Foundation. Es la fundación para una sociedad abierta. George Soros, la semana pasada, donó 18 mil millones de dólares a la Open Society Foundation. 18 mil millones de dólares. A ver, lo vuelvo a decir. 18 mil millones de dólares. ¿Para qué? ¿En qué trabaja la Open Society Foundation? Trabaja en muchas cosas. Por ejemplo, trabaja en financiar abogados en Bolivia, en Colombia, en Perú, en Chile, en Uruguay, en Ecuador, en más de medio mundo. En pagarle a abogados que empujen en todas partes del mundo causas que para ellos son fundamentales, como por ejemplo el matrimonio gay, o como por ejemplo los temas de igualdad de género, o como por ejemplo llenar el currículum del Ministerio de Educación de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Panamá, llenarlo de todos los contenidos en los cuales se pretende, ellos llaman educar, nosotros decimos pervertir sexualmente a los más pequeños. O sea que cuando usted empieza a ver que en distintos países están presentándose los mismos fenómenos, que en distintos países se aprueban los mismos proyectos de ley, usted no debe extrañarse por qué sucede eso. Hay una herencia que está detrás. Esa herencia que ha entregado en vida el señor George Soros, es una herencia gigantesca del tamaño de 18 mil millones de dólares, es el último cheque que ha firmado. ¿Para qué? Para que muchas personas trabajen en Bolivia propagando la ideología de género. Para que muchas personas trabajen en Colombia, de manera que los manuales de educación sexual que lleguen a los niños y a las niñas de Colombia, lleven esa impronta. Porque el señor Soros y su Open Society Foundation considera que esa es la inversión fundamental. Usted sabe perfectamente que el movimiento LGBT o LGBTI, a veces agregan otras letras, en fin, el movimiento LGBT necesita muchos millones de dólares para sostener sus campañas. El solo imprimir todas esas banderas de arco iris, el producir esas manifestaciones, eso no sucede gratis. El poner propaganda continua que le dé carta de socialización, que le dé carta de ciudadanía, al homosexualismo, al bisexualismo en todos nuestros países, eso vale muchos millones de dólares. ¿De dónde salen esos millones o billones de dólares? Salen de la herencia de un hombre como George Soros y otros que tienen esa misma causa. El señor Jeff, Jeff Bezos, ese Bezos se escribe con Z, es el fundador, es el genio, es un genio. Tiene una inteligencia impresionante, es el fundador y es el gran gerente, lo que llaman el CEO de Amazon. El señor Jeff Bezos ha dado continuamente inmensas donaciones, inmensas donaciones para sostener estas mismas causas, las mismas de las que estamos hablando. Para esas personas, la herencia que ellos quieren dejar es un mundo como ellos creen que debe ser el mundo. Un mundo donde se redefine completamente el matrimonio, un mundo donde los menores de edad pueden decidir de qué sexo son y los papás no pueden oponerse porque si el papá se opone al cambio de sexo de su hijo, entonces el papá pierde la custodia del hijo o es encarcelado. Ese es el mundo en el que cree Jeff Bezos, es el mundo en el que cree George Soros, es el mundo que empujan muchos de estos grandes ricos del planeta y ellos consideran que esa es la herencia que quieren dejar. Es decir, el mundo que ellos quieren construir son personas mayores. Cuando usted tenga tiempo, mire las fotos de Soros. Soros es un hombre mayor, tiene que estar cerca, por abajo, por encima de los 70 años de edad. Es decir, no le debe quedar demasiado tiempo sobre esta tierra. Presumo yo que a lo sumo unos 20 años, algo parecido. Él se da cuenta que está llegando al ocaso de su vida y él quiere al final de su vida gastar su inmensa fortuna en la causa que él considera que es justa. Y esa causa afecta a Cochabamba, afecta a Santa Cruz, afecta a La Paz, afecta a Bucaramanga, Cali, Santa Marta, Cartagena y estoy seguro que llega también a Porongo. Hermanos amados, eso es lo que ellos quieren dejar como herencia. Ese es el mundo que ellos quieren dejar. Ellos no quieren morirse sin cambiar el mundo. Y ellos no quieren morirse sin cambiar el mundo según las ideas que tienen. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué tipo de herencia voy a dejar yo? Porque la herencia no es solamente el dinerito que tú dejas por un documento público a tus hijos o a tu familia en general. Herencia es el rastro. Herencia es el rastro que tú dejas en esta tierra. Y ese rastro es muy diverso de acuerdo con las distintas personas. Nuestro Señor Jesucristo, virgen y bendita es su carne, virgen y bendito es su corazón. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo hijos según la carne y la sangre. Pero todos nosotros hemos salido de su amor. De manera que nosotros, hoy congregados aquí, nosotros somos la herencia de Jesús. De hecho, nosotros hemos recibido la coherencia de Cristo. Entonces, por lo visto, Bill y Melinda Gates quieren morir, quieren cerrar los ojos en su lecho de muerte sabiendo que han quedado asegurados millones y millones de abortos en todo el mundo. Es el mismo pensamiento de una persona como Hillary Clinton y muchos otros. Jeff Bezos o este otro hombre, Soros, ellos quieren cerrar los ojos en su lecho de muerte o suicidarse un día porque todos ellos están a favor del suicidio voluntario asistido. Todos ellos quieren dejar como herencia ese rastro. Y es muy bueno hacerse la pregunta de cuál es la herencia que uno va a dejar. No solamente a los hijos, que es el tema principal de hoy, sino que otro tipo de herencia va a dejar uno. Es una muy buena pregunta. Recientemente, estábamos recordando al Papa Juan Pablo II, que cumplía el 22 de octubre. El 22 de octubre cumplía fecha de haber sido elegido. No, ahí se me confunde la fecha. Recordábamos a Juan Pablo II, que cumplía el 18 de mayo. Y este Papa dejó un rastro, dejó una herencia. Este Papa realmente cambió la historia. Es fantástico lo que hizo Juan Pablo II. La herencia de él se manifiesta en miles, en millones de personas que pudieron acercarse con un corazón nuevo y entusiasta a la iglesia. Uno de los grandes impulsores de la renovación carismática, por mencionar un poco el ambiente en el que estamos aquí, uno de los grandes impulsores de la renovación carismática fue precisamente Juan Pablo II. Así que esa es parte de la herencia de estos hombres, grandes hombres, Teresa de Calcuta, que herencia preciosa, dejó esta religiosa. O sea que cada uno de nosotros, y esto es lo que quiero destacar al terminar la introducción, cada uno de nosotros, incluso quienes por vocación o por otra razón no tenemos hijos, según la carne y la sangre, todos dejamos alguna forma de herencia. Y todos tenemos que preguntarnos cuál es la herencia que estoy dejando. Hay gente que considera que su herencia es que mueran muchos niños a nombre de que ese es un derecho de las mujeres, piensan ellos. Otros piensan que la herencia que deben dejar es esa confusión que se llama ideología de género y esa es la herencia, ese es el regalo que ellos dejan en su despedida. La pregunta es qué herencia quieres dejar tú. La pregunta es qué es lo que queda detrás de ti, cuál es el rastro que tú dejas. Bueno, ahí termina nuestra introducción. Entonces entremos en materia. La herencia. ¿Qué herencia van a dejar ustedes a sus hijos? Esa es la pregunta que nosotros queremos hacernos. ¿Cuál va a ser la herencia? Para el resto de esta predicación vamos a utilizar la imagen de los cofres y las joyas. Para quienes están tomando sus apuntes, que creo que son como unas siete personas, van a ser, vamos a hablar de cuatro cofres y vamos a hablar de siete joyas. Pues haciendo una imagen que es fácil de recordar. Cuatro cofres y siete joyas. Con la idea de que los cofres y las joyas, pues eran seguramente el modo como de, en tiempos antiguos se dejaban los tesoros. Entonces vamos a hablar de los tesoros que usted va a dejar en su familia, que usted va a dejar para el mundo. Vamos a hablar de los tesoros que usted deja para sus hijos, es decir, la herencia que usted va a entregar. Y lo vamos a describir con una comparación gráfica de cuatro cofres y de siete joyas. ¿Cuáles son los cuatro cofres? Los cofres obviamente son los que guardan las joyas. ¿Y cuáles son las siete joyas? Es muy fácil, las que van en los cofres. ¿Ven? Es sencillo. No es una predicación difícil. Los cofres guardan las joyas, los que ellos van en los cofres. Es sencillo. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cuáles son las joyas? Las joyas son las cosas realmente valiosas. Lo realmente valioso. Por favor distinga usted entre lo valioso y lo costoso. Son dos cosas diferentes. Entre lo valioso y lo costoso. Porque cuando usted deja lo costoso, es como dejar únicamente dinero. Y acuérdate del ejemplo que dimos. Tú puedes dejar mucho dinero, pero no dejar cabeza para administrar ese dinero. Entonces, hay que distinguir entre costoso y valioso. Las joyas son verdaderamente valiosas. ¿Y cuáles son las joyas realmente valiosas? Pues humanamente las joyas valiosas son cuatro. Y desde el punto de vista de la fe, porque creyentes somos, las joyas son tres. ¿Cuáles son las joyas valiosas desde el punto de vista humano? Esas cuatro joyas desde el punto de vista humano se llaman una buena cabeza para pensar. Eso se llama prudencia. Es una joya que tú has de sembrar, inculcar, transmitir a tu hijo, a tu hija. Se llama prudencia. Sentido de la responsabilidad, el derecho y el deber. Eso se llama justicia. Capacidad de dominio sobre sí mismo. Eso se llama fortaleza. Y capacidad de levantarse por encima de las dificultades. Eso se llama, no, espérate, dominio de sí mismo. Se llama templanza. Ahora sí. No se confunda. Usted se está confundiendo hoy. Entonces, vuelvo a empezar. Vuelvo a empezar. Capacidad de pensar bien, ser sensato, tomar las mejores decisiones. Se llama prudencia. Ahora sí vamos bien. Sentido del deber y de los derechos, del derecho y del deber se llama justicia. Capacidad de dominarse a sí mismo se llama templanza. Capacidad de levantarse en medio de las dificultades se llama fortaleza. Esas son las cuatro grandes joyas que usted le puede dar a su hijo. Una cabeza capaz de pensar bien para tomar buenas decisiones. Y buenas decisiones son, qué profesión voy a escoger, qué amigos voy a tener, con quién me voy a casar, a dónde voy a vivir. Cuáles son mis principios, cuáles son mis valores, cuáles son mis criterios. Una buena cabeza para pensar. Si usted le ha dejado a su hija, a sus hijas, a sus hijos, si usted les ha dejado una buena cabeza para pensar, usted les ha dejado una joya. Esa es una de las cuatro joyas humanas. Una buena cabeza para pensar. Además, el sentido del derecho y del deber, porque yo tengo derechos, pero yo también tengo deberes. Si usted le ha dejado el sentido del derecho y del deber a sus hijos, usted ha dejado en él la joya preciosa de la justicia. Gracias a Dios hay gente que se concentra, bendito sea el Señor. Si usted le ha dejado a su hijo la capacidad de dominarse a sí mismo, de modo que no lo gobierne el vicio, por ejemplo el alcohol, por ejemplo la frivolidad, por ejemplo el consumismo, por ejemplo la gula, por ejemplo la droga. Ahora, si usted le dio esa libertad interior a su hijo para que sea capaz de dominarse, usted le entregó una joya preciosa que se llama templanza. Esto si es hermoso. Y si usted le dio a su hijo, a su hija, la capacidad de levantarse en medio de la adversidad, de no quedarse en el suelo si ha fracasado, de ser más grande que los obstáculos, usted le ha regalado una joya preciosa que se llama. Esas son las cuatro joyas. Usted se da cuenta que esas son verdaderas joyas. Ustedes, muchos de los que están aquí son papás y son mamás, piense usted lo que es tener esos hijos, piense usted en sus hijos, traiga a la memoria por favor en este momento el rostro de sus hijos, esos hijos amados que seguramente usted dice son la razón de mi vida. Y pregúntese usted si les ha entregado, si les está entregando las cuatro joyas que hemos dicho. Una buena cabeza para pensar, un gran sentido del derecho y del deber, una capacidad para dominarse a sí mismos, es decir para no dejarse dominar por el vicio y fortaleza para levantarse en medio de las dificultades. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que si un papá ha acertado dejando estas cuatro joyas, está dejando una muy buena herencia. En cambio, trate usted de quitar una de esas cuatro joyas y usted se da cuenta que por más dinero que usted le deje a su hijo, por más propiedades que usted le deje a su hijo, por más idiomas que usted le deje a su hijo, ya mi hija habla tres idiomas, va para el cuarto. Eso está hermoso que su hija sepa todos esos idiomas, pero si su hija está en garras del vicio, si su hija es drogadicta, entonces va a poder decir de muchos lenguajes que es un desastre. Yo soy un desastre, I am a disaster. Es decir, lo podrá decir en muchos idiomas, pero seguirá siendo un desastre. De manera que usted necesita que su hijita querida, amada, que es el tesoro de su corazón, reciba estas joyas. Y las joyas son, repito, las grandes joyas que hay que dejar como herencia son estas cuatro. Primero, una buena cabeza para pensar, para tomar las mejores decisiones, un gran sentido de cuáles son los derechos que tiene, pero también cuáles son los deberes a los que está sujeto. Luego, una gran capacidad de dominio de sí mismo, que es lo que suele fallar en estos casos. Esa cantidad de muchachitas degeneradas, depravadas que han marcado la juventud norteamericana, y a través de Hollywood y del canal de Disney, y han marcado a millones y millones de latinos en muchas partes del mundo. Esa cantidad de muchachitas, y no quiero decir ningún nombre, pero ustedes saben de qué tipo de personas estoy hablando, son muchachitas incapaces de dominarse a sí mismas, no saben dominarse. Entonces, una de ellas decía alguna vez, hoy amanecí con fiebre de carteras, de bolsos. Hoy amanecí con fiebre de bolsos. Entonces fue a una tienda, y compró 50 mil dólares en carteras, porque tengo plata, entonces puedo hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que esa es una estúpida, que no tiene capacidad de dominio de sí mismo. Es una estúpida. Es la primera vez que me aplauden por decir que alguien es un estúpido, pero aplaudan. Claro. Entonces la pregunta es, si tú quieres que tu hija sea una estúpida a la que maneja el marketing. Si tú quieres que tu hija sea una de esas estúpidas, entonces no le des sentido de templanza. Y empieza a mimarla, y empieza a consentirla, y empieza a decirle a todo que sí, que sí, que sí, simplemente porque tú tienes una chequera abultada. Entonces estas son las cuatro joyas. Y si tú no le das estas cuatro joyas a tus hijos, créeme que estás dejándolos muy mal preparados para la vida. Pero además de las cuatro joyas que pertenecen a lo puramente humano, son conocidas como las virtudes humanas, las virtudes cardinales. Además de estas cuatro joyas, hay que pensar en otras tres. Y usted ya sabe cuáles son esas tres, porque obviamente van a ser las virtudes teologales. Y es muy importante saber si usted le está dejando a su hijo o a su hija, le está dejando estas virtudes teologales. A mí me asombra de mala manera, es decir, me entristece, me escandaliza casi, ver cómo muchos papás cuando toman decisiones sobre el futuro de los hijos, prácticamente no les importa la fe. Cuando escogen colegio, cuando piensan, mi hija se va a ir a hacer una maestría a Francia, mi hijo se va a hacer un doctorado a Canadá, mi hijo va a hacer un internship en Australia. Los papás suelen sentirse orgullosos de esa clase de cosas y en cierto sentido tienen razón para estarlo, porque esos hijos de ellos son gente brillante. Pero pasa una cosa, y es que esa hija que se fue a hacer la maestría a Francia, cuando vuelve, considera que no hay nada más estúpido que ir a misa. O sea que Francia le dio el título y le quitó la fe. Y eso parece que no preocupara a muchos papás. Es decir, están tan embriagados de mundo, están tan embriagados de lo que el mundo ofrece, que se les olvida el desastre que significa que su hija pierda la fe. Parece que eso no es tan grave para ellos. Hijo, y tú si estás yendo a misa, no mamá yo ya fui a todas las misas, ¿te acuerdas que me llevabas allá a la mansión? Cada misa de la mansión vale por cuatro. Entonces ya el hijo no vuelve a misa. Y el papá se queda tranquilo y el papá se queda simplemente relamiéndose, diciendo, mi hijo hizo un doctorado en Moscú. ¿Fue en Moscú o fue en Helsinki? Acuérdame, acuérdame esposa, ¿cómo fue esto? Mi amor, acuérdame, ¿eso fue antes de Estocolmo o después de Estocolmo? Es que yo no me acuerdo bien. O fue cuando se fue a hacer el trabajo ese, a dirigir aquella empresa en Berlín. Y a los papás se les llena la boca con esos éxitos humanos. Y no se dan cuenta que el hijo ha perdido la fe. Ay, ¿por qué es tan grave que el hijo pierda la fe? Es demasiado grave. Porque el que no está trabajando para el Señorío de Jesucristo, ¿para el Señorío de quién está trabajando? Si tu hijo no está trabajando para el Señorío de Cristo, en el mejor de los casos, que ya es gravísimo, está trabajando solo para su ego. Está trabajando solo para sí mismo. De manera que me duele, me duele en el alma que muchos papás no ven eso. Y que incluso desde las primeras decisiones sobre dónde van a estudiar los hijos, en qué colegio, empiezan a aplicar criterios de planeación estratégica en los cuales el primero que sale, el primero que no cuenta, el primero que no importa es Jesús. Eso es gravísimo. Entonces estamos hablando obviamente del tesoro de la fe. De una relación viva con Dios. Si tu hijo está creciendo y no tiene una relación viva con Dios, tú tienes que hacerte esta pregunta, ¿yo para qué tengo y para qué tuve hijos? Porque desde el punto de vista cristiano, y lo hemos dicho muchas veces, la única razón para tener hijos, óyelo bien, la única razón para tener hijos es darle hijos a Dios, darle hijos al cielo. Porque yo quiero que te hagas esta pregunta, los hijos que no se dan para el cielo, ¿para dónde se van? Esa es la respuesta que tienes que dar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, acuérdate que desde el principio de esta predicación mencionamos el tema del materialismo. Y el materialismo hace que los papás no se fijen en esas cosas. Lucas capítulo 2 nos dice algo hermosísimo sobre la persona de Jesucristo. Nos dice, crecía en edad, en sabiduría y en gracia, y ese es el criterio del crecimiento. Y tú has de preguntarte si tu hijo a los 18 años tiene más sabiduría que a los 14 o a los 10. Y tienes que preguntarte si tu hijo que vuelve del norte de Canadá con un doctorado, ha crecido en gracia o ha crecido en desgracia. Tú tienes que preguntártelo. Tienes que preguntarte si tu hija que vuelve de esa maestría fantástica, de ese intercambio estudiantil, vuelve amando más a Dios o vuelve rechazando a Dios. Y tú tienes que preguntarte, y esta es la pregunta más dolorosa de todas, tú tienes que preguntarte si tu hijo o tu hija que se va al exterior ya asesinó a tu nieto. Porque muchos colombianos, muchas colombianas, no saben que fueron abuelos por breves días, porque la hija quedó embarazada en uno de esos países, y como allá el aborto es como ir a hacer mercado, entonces ya mató a tu nieto. O sea, como parte de su doctorado, como una parte de su estudio de doctorado mató a tu nieto, porque era el hijo de ella que le estorbaba para su doctorado. ¿A ti eso te duele? ¿A ti eso te importa o no te importa? Es una pregunta que tienes que hacerte en esta noche. Y la única manera de conservar fielmente esos valores que son los que van a acompañar a ese hijo tuyo, a esa hija tuya toda la vida, es cuidarse de que ellos realmente reciben la joya preciosa de la fe. La joya preciosa de la fe. Eso tiene que anotarse. Claro, entonces tendremos que hablar de cómo se transmiten esas joyas. Y ahí es donde entran los cofres. Las joyas van en los cofres. ¿Cuáles son los cuatro cofres? No te pierdas el resto de esta predicación. Entonces lo mismo pasa con la esperanza. ¿Por qué es tan importante la esperanza? La esperanza es una virtud muy poco estudiada. Resulta que miremos el efecto contrario. Por falta de esperanza hay una epidemia de suicidios en el mundo entero. Muy pocos países están publicando las estadísticas de suicidios, pero desde hace rato son simplemente escandalosas. El suicidio en un país como Inglaterra está matando más hombres, refiriéndonos a los varones, el suicidio está matando más gente que el cáncer, está matando más gente que los accidentes de tráfico, está matando más gente que la demencia senil o cualquier tipo de cosa de esas, está matando más gente que los accidentes cardiovasculares o los accidentes cerebrovasculares. El suicidio es la gran epidemia silenciosa y nadie está hablando de eso. ¿Y por qué esta gente se suicida? Porque no encuentra esperanza, no encuentra sentido. Entonces, por ahí puedes empezar a detectar que la virtud de la esperanza es realmente una joya y es realmente necesaria. Pero sobre todo la virtud de la esperanza es necesaria para las grandes luchas que trascienden unos pocos meses o unos pocos años. Ustedes saben que los poderosos del mundo, como decir Jeff Bezos, como decir George Soros, como decir Bill y Melinda Gates, los poderosos de este mundo invierten con muchísima fuerza en causas que nos afectan a todos nuestros países. Ellos dominan el mundo con sus chequeras. Pero luchar contra ellos y luchar contra la agenda que ellos tienen para imponer sus ideas en todo el mundo es algo que no se resuelve fácilmente porque ninguno de nosotros tiene contrachequeras para luchar contra las inversiones sucias que ellos hacen para corromper nuestros países. Entonces, ¿cuál es nuestra alternativa? Dado que ninguno de los aquí presentes, hasta donde yo sé, tiene 25 mil millones de dólares para donar, entonces, ¿cuál es nuestra posibilidad? Nuestra posibilidad es ir creando conciencia a través de fenómenos de contagio en redes sociales, en predicaciones como esta, ir creando conciencia. Pero este que les habla no tiene 25 mil millones de dólares, solo tiene esta voz, solo tiene este micrófono y solo los tiene a ustedes. Y usted, querido hermano, si usted queda convencido de esto, quizás le va a hablar a otras personas, le va a hablar a sus amigas del grupo de oración, le va a hablar a sus parientes, le va a hablar a su compañero del club de fútbol, le va a hablar a sus demás amigos del grupo de oración, en fin, usted va a hablar con otras personas. Pero esos movimientos de lucha, de combate espiritual, son movimientos que tardan muchos años. Si usted no tiene el don de la esperanza, usted simplemente dice frases blasfemas, como por ejemplo, a esto ya se lo llevó el diablo. Esa es una frase blasfema, porque es una frase que va exactamente en la dirección opuesta al reinado de Cristo. Entonces, la única manera de no caer en frases como ya el matrimonio no dura, la única manera de no caer en frases como eso ya no lo para nadie, la única manera de entrar en la lucha es entender que la lucha dura décadas. Yo entro en esta lucha y hablo abiertamente de estos problemas, sabiendo que estadísticamente la probabilidad es que yo moriré antes de que las cosas cambien sustancialmente. Está bien, les voy a decir mi edad, no hay problema. Este servidor de ustedes tiene 52 años de edad. 52. Estadísticamente, para una persona que solo tiene micrófonos y por ahí un Facebook y por ahí un Twitter, una persona que solo tiene cositas de estas, cositas de estas, no va a lograr mucho ni en 20, ni en 30, ni en 40 años de edad que le pueden quedar. Supongamos que Dios es muy generoso conmigo y me permite llegar a los 90 años de edad. Es muy difícil que en 40 años de edad las leyes asquerosas, contrarias a la familia y contrarias a la vida que se están aprobando en Bolivia, que se están aprobando en Perú, que se están aprobando en México, es muy poco probable que esas leyes hayan alcanzado a cambiar en ese tiempo. Eso quiere decir que yo estoy metiéndome en una lucha cuyo fruto, cuya victoria yo no veré. ¿Y cómo hace uno para entrar en una lucha sabiendo que tendrá que entregar el testigo de ese combate antes de que uno vea el fruto? ¿Cómo se hace para luchar? Se necesita la virtud teologal de la esperanza. Es decir, toca trabajar para un mundo que yo no voy a ver, Hebreos capítulo 11. Hay que ir más allá, hay que luchar contra toda esperanza, contra la esperanza humana y que es luchar con una esperanza sobrenatural y divina. Cada vez que uno se vuelve práctico y resignado, cada vez que uno entrega las armas y uno dice, aquí ya no hay nada que hacer, uno está pecando contra la virtud teologal de la esperanza. Tristemente hay sacerdotes que pecan contra la esperanza. Cuando un sacerdote dice, mire, el tema ese de los anticonceptivos ya no vale la pena predicarlo porque nadie lo va a cumplir. Cuando la gente dice, mire, mejor acostumbrémonos a que ya hay matrimonio gay, acostumbrémonos a que ya eso es así, que ya eso se va a quedar así. Cada vez que nos dicen, acostumbrémonos, nos están diciendo, pequemos contra la virtud de la esperanza. Porque evidentemente, tratar de revertir el desorden que se quiere imponer como ley del nuevo orden mundial, que es un nuevo desorden, o mejor, es el viejo desorden impuesto nuevamente, cada vez que uno entra en un combate de esos, cada vez que uno entra, uno sabe que está entrando en un combate cuyo fruto uno no verá. ¿Y cómo hace uno para luchar con ardor? ¿Cómo hace uno para luchar con compromiso? ¿Cómo hace uno para luchar con constancia sabiendo que no verá el fruto? Se necesita la virtud teologal de la esperanza. Todo esto significa que si tú no dejas la joya de la virtud de la esperanza en tus hijos, tus hijos van a ser de los resignados, de los que dicen, ya lo del aborto no lo cambia nadie, ya lo del matrimonio gay no lo cambia nadie, ya eso llegó para quedarse, ya no hay nada que hacer. ¿Quieres que tus hijas sean de las que dicen, ya no hay nada que hacer, acostumbrémonos? ¿O quieres que tus hijos sean de los que dicen, o tus hijas sean de los que dicen, voy a entrar en combate, se me irá la vida, pero lo verán mis hijos, o lo verán mis nietos, o mis bisnietos, pero yo estoy de parte de Cristo, yo estoy de parte del Evangelio, y voy a pelear hasta el último día. Hemos mencionado cuatro joyas humanas. Para facilitar la memoria, porque he visto que hay personas que no tienen buena memoria, unas cuantas, fíjese yo mismo como he vacilado, aquí tratando de decir mi relato, entonces, repasemos las virtudes humanas, las joyas humanas, son, una buena cabeza para pensar, y tomar buenas decisiones, esa joya hay que entregarla, necesitamos, esa es la prudencia, necesitamos sentido de los derechos, y de los deberes, y de los deberes, los deberes, esto no es propaganda que haya pagado ningún diario en Bolivia, sentido de los deberes, eso se llama, justicia, capacidad de dominarse a sí mismo, porque que sacamos con que tu hijo tenga ocho doctorados, y muera prematuramente de un SIDA que jamás debió recibir, entonces, necesitamos que tenga la virtud de la templanza, y necesitamos que si le llegan dificultades, que a todas las vidas van a llegar dificultades, si tiene un fracaso, que todos hemos pasado por el fracaso, si acaso en algún momento tiene una quiebra, una ruina, no se quede postrado, sino que sea capaz de levantarse con, fortaleza, que belleza, esas son las cuatro joyas humanas, pero esas cuatro joyas humanas, harán de tu hijo o de tu hija, van a ser una persona fuerte, una persona consistente, una persona capaz de batallar, pero cual es la dirección de su batalla, la dirección de la batalla no la dan las simples virtudes humanas, la dirección de la batalla la dan las joyas espirituales, las virtudes teologales, por eso necesitamos fe, porque el que no tiene a Dios en el trono de su vida, pregúntate que tiene ahí, que tiene ahí por Dios, porque lo menos grave es que tenga su ego, y ya eso es grave y fastidioso, pero lo más posible es que sin darse cuenta, sea un servidor de Satanás, así como se oye, así como se oye, entonces necesitamos que tu hijo tenga viva la virtud de la fe, para que sepa que Dios es el Señor, porque si no tiene a Dios como Señor, ¿a quién le entregó el trono? Por Dios, ¿a quién se lo entregó? Necesitamos que tu hija tenga la virtud de la esperanza, ¿por qué? Porque si tu hija no tiene la virtud de la esperanza, tu hija va a blasfemar, contra el reinado de Cristo, con frases como, esto se lo llevó el diablo, aquí no hay nada que hacer, ahora las cosas son así, ahora los matrimonios no duran, es que todo es plata, todas esas frases son blasfemias, contra la virtud de la esperanza, todas ellas, luego hay que dar la virtud de la esperanza, pero seguimos preguntándonos, ¿y cómo se dan esas joyas? Respuesta, las joyas se dan en los cofres, y los cofres son cuatro, pero no hemos hablado de cuáles son los cofres, es la manera de mantener la expectativa en el auditorio, porque vamos a llegar a los cofres, los cuatro cofres, finalmente, nos falta mencionar la última joya, ¿cuál es la última joya? La caridad, el amor, el amor, el amor es tan necesario, porque si no existe amor, no existe misericordia, si no existe amor, amor que venga de Dios, no es posible el perdón, y si no es posible el perdón, lo decía el hermano, que dirigió la oración de perdón, si no existe el perdón, quiere decir que tú tienes instalado tu yo, tienes instalado tu resentimiento, y eso es terrible, necesitamos el don del amor, el don del amor, que es el único capaz de unir, que es el único que nos hace capaces de entrar en la lógica del evangelio, y que es el único que nos hace capaces de aceptar a un Dios, que tiene como nombre precisamente eso, porque Dios es amor, entonces necesitamos que la virtud de la caridad esté en tu hijo, a mí me preocupa, que a muchos papás, no les preocupa, que sus hijos sean tan fríos con Dios, tú deberías preocuparte, si tú nunca has visto a tu hijo, feliz, alabando a Dios, si nunca has visto a tu hija, que puede tener 13 años, 12 años, 15 años, 18 años, doy esas edades, porque ahora se metió la idea en los papás, de que a esas edades ya casi no creen, y que Jesús no tuvo esa edad, María no tuvo esa edad, José no tuvo esa edad, hay santos jóvenes hermosísimos, hay un Domingo Sabio, hay una Laura Vicuña, hay niños santos, como Jacinta y Francisco, que fueron canonizados este año, déjense de esas mentiras, de esas disculpas mediocres, de estar diciendo, a esas edades casi no creen, lo que pasa es que muchos de nosotros, hemos fracasado en una evangelización efectiva, para esas edades, pero toda edad es buena para creer, para esperar y para amar, entonces preocúpate padre de familia, si tú nunca has visto a tu hija, llorar de amor frente a Cristo, preocúpate, ah pero es que mi hija no quiere ser religiosa, eso no tiene nada que ver, no es un asunto de si quiere ser religiosa, no quiere ser religiosa, es un asunto de si quiere ser cristiana o no, todavía más simple, es un asunto de si quiere ser plenamente mujer, según el plan de Dios o no, es muy preocupante, y lo que estoy diciendo hermanos, hay que aplicarlo también para la educación, nosotros dominicos, todos tenemos colegios en distintos lugares, por ejemplo en mi país, en Colombia, tenemos una cantidad de colegios, y una de mis preocupaciones de hace muchos años, es que en los colegios, los indicadores de gestión, y los indicadores de evaluación, son tremendamente mundanos, los resultados ante la entidad del estado, que hace las pruebas esas, donde evalúan todos los colegios, hay unas pruebas, en prácticamente todos los países, hay pruebas que se hacen estandarizadas, para todos los colegios, para definir un poco, cómo están los estudiantes, y eso se vuelve un criterio, entonces uno habla a veces, con la madre rectora, uno habla a veces con el padre rector, y el informe de gestión, el informe de su administración, del padre rector es, ahora tenemos más aulas, hemos mejorado las canchas, ahora tenemos computadores, en tres dimensiones, tenemos salas de simulación, ahora estamos empezando, nuestro curso de mandarín, con un pequeño grupo de niños, que ya hablan inglés, francés, alemán y español, entonces es importante, que aprendan el mandarín, y a nosotros, como a los papás consumistas, a nosotros los religiosos, también se nos llena la boca, diciendo, tenemos el super colegio, pero los criterios de evaluación, son esos, hermanos, estoy aburrido de eso, estoy aburrido de una iglesia, que no se obsesiona, con la santidad, estoy aburrido, de que nosotros los religiosos, carezcamos de ese fuego, ese fuego, que hay que tener vivo, porque en los años, que llevo de religioso, hágame la cuenta, yo entré, al prenoviciado, también llamado postulantado, en diciembre de 1984, voy a cumplir 33 años, este año cumplí 25 años, de vida sacerdotal, nadie me envió regalo de la mansión, en 33 años, de comunidad religiosa, hice mi primera profesión, en 1986, eso ya son 31 años, de profesión religiosa, 25 años de sacerdocio, en todos esos años, jamás, jamás, he oído, a un rector de universidad, a un rector de colegio, que diga, hermanos, en mi informe de este año, quiero compartirles, que hay un renovado amor a Jesucristo, en nuestras niñas, hay un renovado amor a Cristo, hemos llevado las estadísticas, de la adoración al Santísimo, y hemos visto, que está repuntando, con mucha fuerza, el amor a Jesús, en la Eucaristía, quiero presentarles, algunas diapositivas, las diapositivas, las diapositivas, no son los ingresos, no es la plata, que está entrando a esta comunidad, las diapositivas, son fotos, de algunas de las niñas, postradas, adorando a Jesús, esas fotos no salen, esos informes no salen, ¿por qué? porque nosotros, también nos volvimos, muchas veces, nosotros los religiosos, nos volvimos, demasiado materialistas, y nuestros informes, son de los ladrillos, de las paredes, de los computadores, de los cursos, y donde está la santidad, y donde está la conversión, donde está, hermanos míos, tenemos que sembrar, el amor, amor a Dios, el fruto natural, de la educación católica, pregúntele a un Don Bosco, pregúntele a un Don Bosco, por favor, pregúntele a María Mazarello, pregúntele a María Magdalena Pazzi, pregúntele a todos los fundadores, de obras de educación, a un San José de Calazans, a un San Juan Bautista de la Salle, pregúntele, ¿para qué tenemos colegios? y la única respuesta es, es para darle santos a Dios, esa es la respuesta, la razón de tener colegios, no es, tener maravillosos informes, de gestión, pues muy bien, que las finanzas vayan bien, eso también es necesario, pero por favor hermanita, por favor padrecito, que se te note, que tu corazón arde, en llamas de interés, en llamas de fuego, de amor, por Dios, y para que esos niños, para que esos jóvenes, salgan enamorados, de Dios, porque parece, que ni a los papás, ni muchas veces, a los mismos educadores, eso les importa, y esto duele mucho, hemos terminado así, el recorrido, por las siete joyas, con algo de regaño, es verdad, pero bueno, hacía falta, había que, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que hacerlo, me tocó a mí, hoy, otro día, le tocará a otro, donde las siete joyas son, prudencia, justicia, templanza, fortaleza, expresadas como, que tu hijo, pueda tomar las mejores decisiones, que sea consciente, sus deberes y derechos, que sea capaz, de dominarse a sí mismo, y que sea capaz, de levantarse, frente a las dificultades, además de eso, que tenga a Cristo, realmente como su Señor, que sea capaz, de entrar en combates, que trascienden, su propia muerte, y que tenga el corazón, abierto para un Dios, que es amor, de manera que, esta criatura preciosa, este hijito tuyo, este nietecito, esta nietecita tuya, porque esto vale también, para los abuelos, aquí hay para todo el mundo, aquí hay para todo el mundo, esto vale también, para los abuelos, hay abuelos, que creen, que su único deber, es lograr la obesidad, en sus nietos, no señor, no es cierto, el Papa Francisco, varias veces, ha enfatizado, que el gran evangelizador, no fue él, sino fue ella, la gran evangelizadora, de su infancia, fue la abuelita, eso lo ha dicho, varias veces, el Papa Francisco, entonces, los abuelitos, y las abuelitas, no son únicamente, para mimar, y para malcriar, y para poder decir, y estaban, chuchos, esos nietos, chuchos, no señor, no es únicamente, para que estén, chuchos, esos nietos, no señor, usted tiene que preocuparse, porque si su hija, mamá de esos nietos, no está cumpliendo, con su deber, a usted le toca, hacer mamá al cuadrado, es decir, le toca ayudar, a que su hija, recupere su vocación de mamá, y le toca tratar, de cuidar, de que en esos niños, nazcan la fe, la esperanza y el amor, esas son las siete joyas, y ahora, que decimos, sobre los cofres, hablemos un poquito, de los cofres, los famosos cofres, como se transmiten, estas joyas, estas joyas, se transmiten, en los espacios vitales, llámanse, gracias, llámanse, llámanse, espacios vitales, a cuáles, son espacios vitales, aquellos lugares, donde nosotros, intercambiamos, esta clase de joyas, ¿eso significa qué? eso significa, aprender, a ser, amigo, para la inmensa mayoría, de las personas, yo sé que esto, es distinto, cuando hay una vocación religiosa, aprender a ser amigo, aprender a ser novio, aprender a ser esposo, o esposa, aprender, aprender a ser, un trabajador, aprender a trabajar, dicho de otra manera, los cuatro cofres, los cuatro espacios vitales, donde se transmiten, las joyas son, el trabajo, la amistad, el noviazgo, y la familia, esos son los cuatro cofres, en donde usted, le puede transmitir, esta clase de valores, esta clase de virtudes, esta clase de joyas, como los puede transmitir, usted en esos cuatro, espacios vitales, los cuatro espacios vitales, son, se lo repito, el trabajo, tienen un valor desigual, pero todos son importantes, el trabajo, la amistad, el noviazgo, y la familia, como ustedes se dan cuenta, necesitaríamos, todo un congreso, de varios días, para hablar detenidamente, sobre cada una, de estas realidades, no disponemos, de todo ese tiempo, esto es apenas, como una invitación, para profundizar, me permito ofrecerles, con todo cariño, ofrecerles, numerosas predicaciones, que se encuentran, de manera completamente gratuita, en mi canal, de internet, mi canal de youtube, mi canal de youtube, se llama, fray nelson, en una sola palabra, eso se escribe, así, como si fuera una sola palabra, aunque por supuesto, son dos, fray nelson, eso va con y, si usted entra a youtube, y usted entra a fray nelson, ahí encuentra mi canal, ese es mi canal, gracias a dios, estamos llegando, a 5000 videos, con este video, nos estamos acercando, peligrosamente, a la cifra, de 5000, y gracias a dios, cosa que me hace muy feliz, y que es una gran sorpresa, el mes pasado, superamos, una hermosa cifra, de 11 millones, de visualizaciones, en youtube, 11 millones, o sea, que la gente está viendo, la gente está viendo, y eso lo digo, sobre todo, para humillarme, porque cuando, el señor me llamó, a este servicio, de evangelización, a través de los videos, yo decía, pero, a quien, a quien, a quien, le puede interesar, ver a un sacerdote, hable, que hable, que hable, que hable, a quien le puede interesar eso, y cuando empiezo, a ver las cifras, un millón, de visualizaciones, cinco millones, ocho millones, diez millones, y como les digo, el mes pasado, ya once millones, de visualizaciones, es un servicio, completamente gratuito, usted puede acceder, ahí el canal, se llama, Fray Nelson, hay numerosos videos, sobre pareja, sobre familia, sobre conversión, sobre vida cristiana, sobre el nuevo orden mundial, sobre todos estos temas, y me parece, que es muy importante, profundizar en esto, porque si uno, no se despierta, y no se da cuenta, en que mundo, está viviendo, otros le viven la vida a uno, entonces, es muy importante formarse, así que para ustedes, y para sus grupos de oración, sepan que tienen ese recurso, completamente gratuito, igualmente, ya que estoy en la zona, de las propagandas, me permito sugerirles, que envíen un correo, a esta dirección, amigos, arroba, fraynelson.com, amigos, arroba, fraynelson.com, usted envía un correo, a esa dirección, y puede suscribirse, a un servicio, diario de evangelización, que ya está llegando, a 31 mil personas, todos los santos días, o sea, de verdad, que yo trato, de hacer todo lo que puedo, yo no tengo 18 mil, 18 mil millones de dólares, para donar, pero tengo, un corazón, que quiere servir, y tengo esos recursos, que trato de utilizar, y si usted lo difunde, a otras personas, y a otras personas, va llegando, además, en mi página de internet, que se llama, fraynelson.com, hay numerosos archivos, de audio, y hay muchas personas, que están compartiendo, los archivos de audio, a través de whatsapp, o sea, que usted también, puede compartir, a través de whatsapp, y además, tengo amigos, muy queridos, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que toman predicaciones, de estas, que estamos diciendo, toman de estas predicaciones, y las transmiten, por la radio, por ejemplo, en Radio Betania, sea el momento, de dar un saludo cariñoso, desde aquí, a los amigos de Radio Betania, que están prestando, un servicio, desde hace muchos años, entonces, como les decía, tenemos siete joyas, preciosas, que si no se las dejaste, a tus hijos, los dejaste muy mal, muy mal de herencia, muy mal, tenemos siete joyas preciosas, pero además, tenemos cuatro cofres, como no podemos hablar, en detalle, de esos cofres, yo solamente voy a dar, una recomendación, sobre cómo cuidar, cada uno, de esos cofres, vamos a dar recomendaciones, y vamos a empezar, por un cofre, que se llama amistad, los llamamos cofres, ya explicamos por qué, porque ahí es donde van, las joyas, es decir, ahí es donde tú, puedes transmitir, a tus hijos, esos que son, los verdaderos tesoros, esa que es, la verdadera herencia, entonces, vamos a dar, una máximo, dos recomendaciones, por cada uno, de los cuatro cofres, de manera que tú veas, qué tipo de cuidado, hay que tener, de manera, de modo tal, que esas joyas, puedan llegar realmente, a otras personas, en particular, a tus hijos, hablemos de la amistad, cuál es la recomendación, en la amistad, la recomendación, es muy sencilla, verdadero amigo, puede escribir esta frase, para quienes están tomando, sus apuntes, el número aumentado, según mis cuentas, son más o menos, 21, 22 personas, puede escribir usted, la siguiente frase, la frase es, verdadero amigo, es el que me ayuda, a alcanzar, la mejor versión, de mí mismo, esa frase, debe ponerla usted, en la parte de afuera, del cofre, porque esa frase, es una frase, que está en combate, con la manera, como hoy, se suele entender, la amistad, especialmente, entre los jóvenes, muchos jóvenes, interpretan la amistad, como que amigo, es el que, con el que yo me siento a gusto, amigo, es con el que yo me siento bien, amigo, es el que me acepta, amigo, es el que, con el que comparto, a mí, hermosos, momentos felices, ese es el amigo, incluso, como comentábamos, en un hermoso, retiro espiritual, que tuvimos, con la comunidad, este, fin de semana, sucede, que, muchos jóvenes, interpretan, amigo, como aquel, que me acepta, y me acepta, y me acepta, pero se les, les olvida, que uno de los derechos, y deberes, de la verdadera amistad, es exhortar, es corregir, entonces, cuando uno, les predica, a veces, a los jóvenes, les dice, Jesús es tu amigo, ellos dicen, si, pero la manera, como ellos, entienden amigo, es, que no me va a cambiar, porque me acepta, así, y por eso, mi frase estrella, que repito, cada vez que puedo, estrella, porque me ilumina, no por otra razón, es, Jesucristo, me acepta, como soy, pero no, me deja, donde estoy, porque ese es, ser verdaderamente amigo, y por eso, la frase, que le ponemos al primer cofre, el primer cofre, se llama la amistad, y la frase, que le ponemos al primer cofre, cual es, verdadero amigo, es el que saca, la mejor versión, de mi mismo, el que me ayuda, a alcanzar, la mejor versión, de mi mismo, ese es verdadero amigo, y por eso, podemos llamar, verdadero amigo, a Jesucristo, porque Jesucristo, me acepta, como soy, pero no me deja, donde estoy, como esa frase, me gusta tanto, compláscame, por favor, y repita, entonces usted, gracias por el aplauso, que sea para Cristo, pero yo quiero, que usted repita, esa frase, Jesucristo, me acepta, como soy, repita, Jesucristo, me acepta, como soy, pero no, me deja, donde estoy, pero no, me deja, donde estoy, ahora la última vez, yo digo la primera parte, y usted completa, con la segunda, Jesucristo, me acepta, como soy, todavía, algunos se confundieron, tiene que hablar duro, porque esto se está grabando, y queremos que quede, nítida la grabación, Jesucristo, me acepta, como soy, pero no, me deja, donde estoy, Jesucristo, me acepta, como soy, pero no, me deja, donde estoy, las mujeres, ya lo lograron, los hombres, aún presentan, algunas dificultades, de coordinación, visomotora, auditiva, a ver, los hombres, Jesucristo, me deja, como soy, pero no, me deja, como soy, fíjese, que si tenemos dificultades, hay que reconocer, que los varones, es un problema, cromosoma XY, problema XY, Jesucristo, me acepta, como soy, pero no, me deja, como soy, todos, Jesucristo, me acepta, como soy, pero no, me deja, como soy, bueno, entonces, con respecto a la amistad, por favor, póngale esa etiqueta, en el cofre de la amistad, verdadero amigo, es el que me ayuda, a alcanzar la mejor versión, de mí mismo, por lo tanto, hoy otorgo, derecho, a todos mis amigos, para que me corrijan, porque el amigo, que no me corrige, no se llama amigo, se llama cómplice, wow, grave, 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 bueno, vamos entonces, ya que estamos peleando, prácticamente, con el universo entero, desde Bill Gates, en adelante, ya que estamos peleando, porque esto es aquí, una cosa así, de combate espiritual, amistoso, yo no odio, a esas personas, claro que no, de hecho, me gustaría, que estas palabras, pudieran llegar a ellos, y que ellos, recapacitaran delante de Dios, lo que están haciendo, pero en fin, entonces, el segundo cofre, del que vamos a hablar, se llama el noviazgo, el noviazgo, y que frase vamos a poner, vamos a poner una frase, así difícil, una frase difícil, en ese cofre, y la frase difícil, contradictoria, revolucionaria, imposible de digerir, que ponemos en el cofre, del noviazgo es, la peor idea, durante el noviazgo, es tener relaciones sexuales, lo dijo, pero padrecito, en que mundo, vive usted, padrecito, todo el mundo, lo hace, en todas partes, sucede, en que mundo, vive usted, y yo respondo, la verdad, es verdad, así la diga uno solo, y la mentira, es mentira, así la digan todos, de manera, mis queridos hermanos, la peor idea, durante el noviazgo, son las relaciones sexuales, esa es la frase, para el cofre, y si sus hijos, están teniendo, relaciones sexuales, con sus cortejos, o cortejas, enamorados, enamoradas, o el nombre que tengan, si sus hijos, están teniendo relaciones, o sus hijas, están teniendo relaciones, se están exponiendo, a gravísimos daños, ya empezaron los daños, para ellos, por eso, la verdadera revolución, ninguna revolución seria, se hace, ningún cambio cultural, serio, se hace, sin que aparezca, la virtud de la castidad, no es posible, no se logra, porque es que la castidad, es el principio del dominio, sobre el propio cuerpo, sobre el propio ser, y la persona, que no se domina, a sí misma, alguien la domina, le sale quien lo domine, entonces, ¿por qué es tan pésima idea, las relaciones sexuales? por muchas razones, la primera razón, por supuesto, es, porque no importa, de qué método anticonceptivo, me estés hablando, siempre hay posibilidad de embarazo, los embarazos no deseados, significan desastres, significan madres solteras, significan matrimonios, que no van a funcionar, significan abortos, segundo, porque en la medida, en que hay, más relaciones sexuales, se multiplican, las enfermedades, de transmisión sexual, saben ustedes, cuando llegó, el país que se llama, Estados Unidos de América, cuando llegó a su máximo, máxima proporción, máxima difusión, de enfermedades sexuales, saben cuando llegó, al máximo, de las enfermedades sexuales, le voy a contar, llegó en el año 2017, en este momento, en este año, las estadísticas, muestran, la mayor explosión, de enfermedades sexuales, en Estados Unidos, y es la época, en la que hay, la mayor difusión, de el preservativo, y de las píldoras, y de los parches, y de todo tipo, de porquerías, y es donde hay, más enfermedades sexuales, porque resulta, que los que producen, esos elementos, anticonceptivos, necesitan venderlos, y la castidad, no vende, por eso, ellos no quieren, jóvenes castos, ellos necesitan, jóvenes promiscuos, ellos necesitan, jóvenes, hiper sexualizados, y por eso, todas las campañas, de anticonceptivos, son campañas, en las que se promueve, de manera sutil, o descarada, la actividad sexual, desmedida, porque esas, empresas farmacéuticas, de anticonceptivos, porque esas, empresas, de preservativos, necesitan vender, su producto, si todos, los jóvenes, de Santa Cruz, y todos, los jóvenes, de Bolivia, tomaran, la sapientísima, decisión, de llevar, una vida casta, una vida, según su propio, estado de vida, que es solteros, en muchísimos casos, en la inmensa mayoría, de los casos, si ellos fueran coherentes, con su momento vital, las ventas de anticonceptivos, se irían al piso, las ventas de preservativos, se irían al piso, y entrarían, en grave crisis, esas industrias, que viven del sexo, desorbitado, del sexo, del sexo acelerado, de toda esta juventud, y entonces, ¿qué pasa? que más, actividad sexual, significa más promiscuidad, más promiscuidad, significa más enfermedades, de transmisión sexual, así de sencillo, tercero, son pésimas, estas relaciones sexuales, durante los noviazgos, porque, el mejor antídoto, contra el matrimonio, son las relaciones sexuales, en el noviazgo, ¿que qué? claro, yo me la paso aconsejando, a las jovencitas, en Ecuador, en Panamá, en Guatemala, en México, en Canadá, en España, en Bolivia, en Argentina, a todas les tengo que aconsejar, lo mismo, y a todas les hago, la misma pregunta, y todas abren los ojos, de la misma manera, incluso las chicas, de la China, ¿qué les digo? lo que yo les digo, a todas esas muchachas, es, mira, una vez, que tu novio, tiene sexo contigo, cada vez que quiere, sale contigo, cada vez que quiere, se divierten juntos, van a paseos, van a vacaciones, dime, ¿para qué, les sirve casarse? A mí me lo decía, un amigo que se casó, me describía las cosas, con estas palabras, me decía, cuando éramos novios, siempre las miré, porque siempre estaba, tan bonita, tan bien maquillada, tan bien arreglada, ese cuerpo precioso, fruto de muchas horas, de gimnasio, esa ropa, que siempre, le quedaba tan bien, yo me enamoré, mucho de ella, por todo eso, ahora que nos casamos, la cosa es complicada, porque le tengo que pagar, unos maquillajes carísimos, le tengo que pagar, un gimnasio carísimo, y le tengo que pagar, una ropa carísima, entonces date cuenta, que la peor idea, de la relación sexual, es, que quita toda motivación, para el matrimonio, además, la trivialización del sexo, es la antesala del divorcio, escriba esa frase, que le sirve, la trivialización del sexo, es la antesala del divorcio, porque la trivialización del sexo, significa, cuando me canse contigo, entonces voy a descubrir, que sabes que, realmente yo creo, que lo nuestro no funciona, creo que hay una incompatibilidad, de caracteres, y además, mi nueva novia, no está de acuerdo, con que yo siga contigo, es así de sencillo, es así de descarado, entonces, mientras nosotros, y nosotros, somos todos, los que creemos, en Jesucristo, los que evangelizamos, papás, mamás, religiosos, religiosas, sacerdotes, mientras nosotros, no formemos, un frente común, para predicar estas cosas, seguiremos entregando, a nuestros jóvenes, a las clínicas, clandestinas, o legalizadas, del aborto, seguiremos entregando, a nuestros jóvenes, a la corrupción, de sus cuerpos, sus corazones, sus mentes, y que pasa, con todas esas muchachas, que pasa, con todas ellas, que al cabo, de unos años, terminan haciendo, el gran descubrimiento, oh, descubrimiento, cual descubrimiento, perdí los mejores años, de mi vida, claro, pregúntale, a una mujer, que tuvo siete años, de noviazgo, entre los 22, y los 29, y el noviazgo, finalmente se acabó, porque sabes que, finalmente no estoy seguro, contigo, permiso, sigo con la otra, pregúntale, a esa muchacha, que entregó, de sus 22, a sus 29 años, con todo el sexo, que el tipo ese quería, pregúntale, si ella está feliz ahora, pregúntale, si siente, que hizo una buena inversión, por eso, en el cofre, que se llama, el noviazgo, hay que poner un letrero, que diga, la peor idea, para el noviazgo, es tener relaciones sexuales, muchas gracias, usted es una valiente, por aplaudir, pero padre, eso es irreal, eso no es irreal, eso no es irreal, si tienen hijas, háblenles, con esta claridad, si le da demasiada vergüenza, hablarle a su hija, con esa claridad, entonces déjeme el problema a mí, entre a YouTube, hay un canal, que se llama, Fray Nelson, entre a un video, que se llama, que herencia quieres dejar a tus hijos, ese video se publicará, en las próximas horas, digamos en 36 horas, está en internet, queriendo Dios, y dígale a la hija, hija, una hija de 13 años, póngale a oír esto, a su hija, de 13 años, póngale a oír esto, que su hija oiga esto, yo corro con la responsabilidad, y no le cobro, ponga a su hija, que oiga esto, no es tan difícil, de hecho, ellos saben más de sexualidad, que usted, su papá y su abuela, seguimos, entonces, que letrero le ponemos al cofre del trabajo, al cofre del trabajo es, hay que ponerle el siguiente letrero, toda mi vida laboral, debe estar gobernada, por las verdaderas prioridades, porque resulta que el trabajo, se ha convertido en un lugar de culto, 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 si, lugar de culto significa, ya sé que estás trabajando, 11 horas al día, Rodríguez, pero, si trabajas, 14 horas, entonces, vas a lograr un bono, un bono, voy a tener un bono, wow, entonces, yo creo que puedo trabajar, otras 3 horas, creo que puedo, el trabajo, se está convirtiendo, en muchos lugares, en muchísimos lugares, se está convirtiendo, en una verdadera idolatría, en un modo nuevo, de esclavitud, es un nuevo modo de esclavitud, en el que siempre nos venden, unos ciertos beneficios, pero el problema es, que trabajo y familia, suelen estar en contradicción, de manera que a medida, que tú vas entregando, más y más de tu corazón, más y más de tu creatividad, más y más de tu tiempo, más y más de tu salud, a tu trabajo, tu trabajo, tu trabajo, tu trabajo, vas descuidando, más y más, tu esposo, o tu esposa, tus hijos, tu salud, entonces, lo que hay que poner, en el cofre del trabajo, es, que mi trabajo, lo gobierne, en las verdaderas prioridades, eso significa, que para introducir, en la vida laboral, a tus hijos, para hablar, de vida laboral, con tus hijos, por favor, enseñale, las verdaderas prioridades, porque en el trabajo, que tengan, o en la empresa, que creen, ellos van a sentir, que si le dan, más tiempo, y más tiempo, y más energía, y más creatividad, y más fuerza, y más, más, van a lograr más, pero un día, se dan cuenta, que ganaron mucho dinero, que ahora es muy útil, porque es el dinero, para pagar el tratamiento, psicológico del hijo, que nunca tuvo papá, porque el papá, estaba ocupado, consiguiendo el dinero, para luego pagar el dinero, pagar el psicólogo, porque no tuvo papá, es una cosa absurda, pero así funciona, entonces, con respecto al trabajo, por favor, ese criterio, es importante, que mi trabajo, lo gobierne, en las verdaderas prioridades, a mí me duele mucho, mire, yo he conocido, muy buenos grupos, de oración, grupos de oración, juveniles, excelentes, en un lugar, como este, mi muy querida, Santa Cruz de la Sierra, he conocido, muy buenos grupos, de oración, de jóvenes, y me preocupa, que resulta, que cuando van entrando, en la etapa laboral, Dios va saliendo, ya no hay tiempo para el grupo, ya no hay tiempo para la Biblia, ya no hay tiempo para la adoración, ya no hay tiempo para la visita al Santísimo, ya todo eso parece, una especie de juego, que fue, fue, parte de mi vida, no, acostúmbrense ustedes, y acostumbren a sus hijos, que lo que es importante, a los 14, es importante a los 16, y a los 18, y a los 21, y a los 29, y a los 34, y a los 41, y a los 56, y a los 68, y a los 70, por eso dice, Deuteronomio capítulo 6, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y ese Deuteronomio 6, 4, no vale únicamente, para los desocupados, para las religiosas de clausura, o para los muchachitos, ilusionados, con su reciente encuentro con Cristo, de manera que, la educación pasa por eso, enséñale a tus hijos, y enséñate tú mismo, a que el hecho de que tú tengas, un trabajo fantástico, donde te van a pagar todavía más, si no duermes, le tenemos la gran oferta, estimado Señor Sánchez, de ahora en adelante, si usted se abstiene, completamente de dormir, y además, nos entrega un riñón, usted, y nos van haciendo, esa clase de negocios, y la gente va sacrificando, en el altar del trabajo, todo, por favor, que no sea así, mira, tu esposa necesita de ti, no solamente necesita, de tus ronquidos, esto es importante, la esposa necesita de ti, no solo de tus ronquidos, no es un chiste, no es un chiste, hace poco me decía una señora, es un matrimonio, que tiene solo un hijo, cuando yo veo matrimonios, de solo un hijo, sin causa aparente, yo digo, aquí hay algo que anda mal, y ya ustedes ven, cuál es el estilo, de este predicador, yo me meto, si quieren me sacan, pero yo me meto, me meto en la vida de la gente, entonces me meto en la vida de ellos, y le pregunto, y me dice ella, es que sabe que pasa, vivimos, tan agotados, él trabaja, ella trabaja, él es el super duper, y ella es la super duper, y ambos trabajan, y trabajan, y trabajan, trabajan tanto, que ahora, su momento más romántico, es hacer coro de ronquidos, si el día de mañana, esa pareja se acaba, a mí, no me extrañaría, pero por supuesto, no lo deseo, tu esposa te necesita, tu esposa necesita, esos detalles, esos cariños, esa mirada, dije mirada, no ojos cerrados, mi amor, está por ahí, tu esposa necesita, ver tus ojos, y necesita ver, en esos ojos amor, y tus hijos, necesitan tu voz, y tus hijos, necesitan que jueguen con ellos, no solamente, que les compres juguetes, tus hijos, necesitan, que juegues con ellos, no solamente, que les compres juguetes, entonces, en el cofre, del trabajo, que ponemos, que mi trabajo, esté gobernado, por las verdaderas prioridades, nos falta el último cofre, que es el cofre, de la familia, es el cofre, de la familia, le puedes poner, esta etiqueta, humanamente, todo va y viene, solo la familia queda, esa frase, es muy importante, porque a veces, le damos tanto interés, al trabajo, y el trabajo, yo me acuerdo tanto, una amiguita mía, linda, ella, buena mujer, buena, le estoy hablando, una mujer buena, y ella se entregó, a su trabajo, con ese compromiso, con esa generosidad, que solo tienen las mujeres, digo yo, ella se entregó, a su trabajo, y su trabajo, y ella, y luego era representante, regional, y luego era gerente, en Latinoamérica, y viajaba, y se vestía muy bien, y ganaba, muchas, muchas, cifras altas, pero cuando ella llegó, a los 38 años de edad, una cosa parecida, la negociaron, y la despidieron, ¿por qué? porque con lo que le estaban pagando a ella, podían pagar, tres jovencitas, a las que ya podían empezar a explotar, y entonces sale esta mujer, y por eso te digo la frase, humanamente hablando, todo lo demás, va y viene, solo la familia queda, y por eso nosotros, no podemos seguir maltratando a la familia, por eso nosotros, tenemos que cuidar ese tesoro, particularmente, tus hermanos serán hermanos, hasta el final, tu papá y tu mamá, estarán hasta el final, y les digo una cosa, que puede ser un poco dramática, pero al fin y al cabo, toda la predicación, ha sido un poco dramática, les voy a decir algo, hermanos míos, la razón de la mayor parte, de las lágrimas y gritos, en las casas funerarias, es por el tiempo que no di, por el amor que no entregué, por los abrazos que me reservé, esos son los lamentos, en el funeral, no caigas tú en eso, por favor, tu papá lo tienes ahora, tu mamá la tienes ahora, hay algunos que ya no la tenemos, varios ya me han oído la historia, y hace siete años, no tengo a mi madre, y el amor que le di, hasta el 7 de julio del año 2010, fue el amor que le pude dar, en esta tierra, y se acabó, por favor, cada persona que tú mires, mírala, y hazte solamente esta pregunta, cuánto tiempo más, podré tenerla conmigo, esto pregúntalo, sobre todo para tu familia, cuando uno es hijo, a veces uno no piensa, suficientemente en estas cosas, uno no piensa en los hermanos, y es muy grave, hace poco me comentaba, una señora, sobre una pelea, una pelea vieja, y tonta, por unos asuntos de plata, que tuvieron dos hermanos, y resulta que la plata, divide mucho a las familias, y resulta que con esta división, ambos se fueron volviendo viejos, pero lo chistoso, pero también lo dramático, pero también lo triste, es que si tú hablabas, con cualquiera de ellos, cada uno decía, no yo sé que un día, tengo que arreglar, el problema ese con Jairo, y el otro decía, si yo tengo que arreglar, el problema ese con Alberto, un día, un día, un día, un día fue que se murió, un día fue que se murió Alberto, y el problema se quedó sin arreglar, y luego vaya y llore en la funeraria, humanamente hablando, todo va y viene, solo la familia queda, aprendan, aprendan a cuidar su familia, aprendan a cuidarse unos a otros, y sobre todo, inviten al Señor, que es el único, que le da, esas joyas preciosas, a las familias, para que esté ahí, repasemos entonces, las etiquetas de los cuatro cofres, y con esto terminamos nuestra reflexión, con respecto a la amistad, dijimos, verdadero amigo, es el que me ayuda a alcanzar lo mejor de mí, con respecto al noviazgo, eso fue una bofetada, dijimos, la peor idea durante el noviazgo, es tener relaciones sexuales, es absurdo, eso no hace sino daño, y fortalecer al imperio, de las farmacéuticas, y los que hacen dinero, con la promiscuidad, con respecto al trabajo, dijimos, mi vida laboral, estará gobernada, por las verdaderas prioridades, y con respecto a la familia, dijimos, humanamente, todo va y viene, al final, solo la familia queda, pónganse de pie, vamos a hacer una oración, te alabamos y te bendecimos Señor, porque hoy nos muestras, que hay verdaderos tesoros, que hay verdaderas joyas Señor, que hay verdaderos tesoros, que son la verdadera herencia Señor, porque la verdadera herencia, ni siquiera es el conocimiento, ni mucho menos el dinero, porque tú nos muestras Señor, que la verdadera herencia, está en esos tesoros, en ese ayudar a saber pensar, en ese tener sentido, del deber y el derecho, en ese saber dominarse a sí mismo, y en ese poder levantarse, en medio de las dificultades, verdaderos tesoros Señor, son tenerte a ti, y en tu trono Señor, y proclamarte como Rey de Gloria, verdadero, verdadero, verdadera joya Señor, que te pedimos para esta asamblea, es poder, entrar en un combate, que va más allá de las fronteras, de la muerte, y verdadero tesoro Señor, sobre todo es conocerte a ti, y amarte a ti, y vivir para ti Señor, ya desde esta tierra, para luego celebrarte, siempre en la eternidad, enséñanos Señor, a cuidar nuestros cofres, enséñanos Señor, a ser sabios, a ser verdaderamente sabios, en la manera, como nosotros guiamos nuestra vida, enséñanos como debemos trabajar, como debemos ser amigos, enseña a quienes tienen esa vocación, como han de ser novios, y enseña Señor, que significa verdaderamente la familia, haz descender el don de tu Espíritu Santo, confirma y sella Señor, yo te pido, confirma y sella en los corazones, de estos hermanitos y hermanitas, lo que tú has querido comunicarles, en este tiempo de oración, y de reflexión, y que el poder de tu bendición, jamás los abandone, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.